El día de hoy aquí en Shushan Mex tengo estos dos zapatos que por cierto no son míos, son de clientes y pues aprovechando estas dos marcas quise aprovechar en hacer esta batalla de zapatos entre estas dos marcas aquí a la izquierda tenemos un par de zapatos o un par de mocasinas de la marca de Jean Pierre, marca local, marca mexicana y aquí a la derecha tenemos un par de mocasinas o de drivers de la marca de Louis Vuitton, una marca mundialmente famosa por lo tanto esta batalla de zapatos aunque si bien comparando Jean Pierre con Louis Vuitton pues es una batalla un poco desproporcionada sin embargo me gustaría ser un poco analítico en cuanto a la comparación que tanta diferencia obtenemos de un zapato con respecto del otro ese es el objetivo que vamos a tratar en este video antes de comenzar el video te comento rápidamente que si disfrutas el contenido de este canal te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios, eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son del agrado de las personas y pueda compartirlo a otras personas aficionadas al mundo de la zapatería ahora en lo que respecta a los zapatos si tu ya eres un conocedor de estas marcas de zapatos sabes que Jean Pierre, Jean Pierre es una marca local cuyo rango de precios de los zapatos andan entre los 3 mil a los 5 mil pesos aproximadamente y los zapatos de Louis Vuitton son zapatos cuyo rango de precios anda por arriba de los 20 mil pesos los pares de zapatos por lo tanto en cuanto a diferencia de precio pues si bien podemos apreciar que es una diferencia abismal pero que tanto estamos obteniendo con un par de zapatos con respecto del otro mira primero que nada respecto, vamos a platicar sobre las pieles respecto a la piel de los zapatos de Jean Pierre estos zapatos en general son zapatos de buena calidad son zapatos ya sea piel de becero, gamusa o charol o cualquiera que sea la piel realmente son pieles, bueno muy en especifico hablando de la piel de becero son zapatos en full grain leather lo que significa que estos zapatos se les puede aplicar cremas de alta gama ya sea de Zafir, de Boot Black o de cualquier marca premium que uno elija para mantenerlos siempre en excelentes condiciones el detalle con Jean Pierre es que realmente pues no menciona respecto no es especifico respecto al origen de sus pieles quiero pensar que las pieles de Jean Pierre son pieles de origen local puesto que la boutique, de hecho pues los, como se le puede decir las personas que trabajan en la boutique desconocen el origen de las pieles y en la web tampoco podemos encontrar orígenes solamente mencionan que son pieles de buena calidad en contraste pues las marcas de las pieles de Louis Vuitton se sabe que al ser una marca francesa pues todas las pieles son pieles de alta gama y pieles importadas pieles de cortiembres de muy alta gama de Europa y de hecho pues tampoco son muy reservados con ese tipo de, con lo que son las pieles que obtienen de las fuentes sin embargo pues se sabe que son pieles de tanerías de muy alta gama como por ejemplo las famosas Horwin de Estados Unidos es uno de los tipos de pieles de las cuales son fuente este tipo de zapatos Louis Vuitton tanerías premium es lo que hace a un zapato premium ahora respecto a lo que es a la calidad de la suela aquí en estos zapatos muy en específico en los zapatos de Jean Piel estos son zapatos que están simplemente pegados con pegamento yo aquí en este rango de precios yo siempre soy de la idea de que desde que un zapato sea en una, esté por arriba de los 3 mil pesos mínimo deberíamos de tener un zapato en construcción Goodyear Welted lo cual, perdón, mínimo en construcción Blake es decir, una costura simple donde la piel está unida a la suela para que de esa manera podamos tener un zapato resistente pero Jean Piel no es mucho de ofrecerte zapatos Blake sino que te ofrece zapatos en construcción en cemented es decir, están pegados con pegamento únicamente pues hay su línea especial de Goodyear pero para esa pues ya tienes que pagar precios más elevados la línea básica es construcción cemented en contraste con los zapatos de Louis Vuitton son zapatos que si bien excede el rango de los 20 mil pesos pero ya también te están ofreciendo zapatos en construcción en Blake Stitch es decir, son zapatos con costura y si bien pues podemos pensar ya un verdadero aficionado a la zapatería que pondera relación calidad-precio uno puede decir, si voy a pagar por un zapato arriba de los 20 mil pesos pues ya podría obtener acceso a zapatos de construcciones más complejas como la Goodyear Welted o como la famosa construcción Hand Welted que actualmente es muy popular sin embargo, pues para los que son no tan conocedores al mundo de la zapatería pero les gustan los zapatos finos un zapato de Louis Vuitton que ya tiene una construcción Blake al menos pues ya es una construcción de buena calidad una construcción resistente que hace un zapato duradero y además muy bonito ahora, tomando en consideración estos factores ¿vale la pena un zapato con respecto del otro? yo creo que aquí la respuesta depende mucho de nuestro gusto por la zapatería si estás buscando zapatos que sean de muy buena calidad y duraderos pero realmente no tienes o el presupuesto o no tienes la intención de pagar un alto valor por los zapatos en ese caso, los zapatos de Jean Pierre son zapatos con excelente relación de calidad-precio puesto que son zapatos que ya están hechos con pieles full grain es decir, con pieles de buena calidad y que te van a servir para usar y disfrutar por mucho tiempo ahora, si lo que te gusta es el reconocimiento es esa sensación de que esos zapatos son de alta gama son zapatos importados y además cuentas con el presupuesto en ese caso pues los zapatos de Louis Vuitton son zapatos excelentes puesto que cuentas con la fama de la marca cuentas con una buena calidad de piel y además cuentas con ese factor de sentir que es un zapato que uno sabe y que la gente puede reconocer ese reconocimiento de que es un zapato muy atractivo y de que llama mucho la atención una vez más reitero que cuál vale la pena depende mucho de lo que uno esté buscando espero que esta video reseña haya sido de tu agrado y si después de mirar esta video reseña te preguntas ok, muchas gracias Louis estuvo muy interesante la batalla de zapatos me gustaría conocer otras qué otras batallas de zapatos tienes en el canal en ese caso te invito a mirar el video que voy a compartir a continuación en pantalla en el que te comparto la liga respecto a otras batallas de zapatos que he hecho anteriormente aquí en el canal